Bien, oiga, nada más para informarles que por órdenes del gobierno han cancelado las fechas de 7 de hoy, de mañana y bueno, las próximas semanas hasta finales de julio, esperemos regresar, por el rebrote de COVID. Esta situación está siendo ya muy desgastante para todos, para ustedes, para nosotros, para todas las personas que estamos tratando de salir adelante para el trabajo. No sabemos qué vaya a pasar, si nos van a volver a encerrar, si van a volver a cerrar las cosas, o sea, es bien importante que nos cuidemos, que nos vacunemos y sí, esta situación de pronto llega a ser como muy desalentador, pero pues, a ver a nuevo aviso, a ver qué vaya pasando y que bueno, las personas que se... Gracias por ver el video.